No hubo bloqueos ni manifestación denominada posmesalto, solo amenazas y una mínima reunión de ciudadanos inconformes por el aumento al transporte público. La invitación que surgió en redes sociales para manifestarse en las estaciones de transferencia de León fue desairada por sus propios simpatizantes, pues apenas 13 jóvenes asistieron al llamado. Pero necesitamos que toda la gente esté dispuesta a hacer algo, estamos esperando muchas personas pero como te digo, lamentablemente muchos podemos decir que vamos a hacer algo y a la mera hora no hacen nada. El movimiento que pretendía motivar a los usuarios del transporte público a no pagar su pasaje de transporte no se logró ante la escasa participación ciudadana y la presencia de elementos de la policía preventiva. La manifestación que en Facebook alcanzó cientos de likes, terminó con una valla simbólica a la entrada de la estación de transferencia Delta, con llamados desesperados de los presentes por unir a más personas, solo algunos se integraban a la valla por momentos. No, no es falta de convocatoria, más que nada es eso, es conformismo, es padre hablar, es padre decir, no yo voy, yo hago, en el campo de acción nadie lo hace, todos se conforman, todos lo aceptan, a final de cuentas todos lo aceptamos, nosotros estamos aquí en representación de ellos. La manifestación duró poco más de una hora y ante la poca asistencia de ciudadanos inconformes por la tarifa general de nueve pesos en el transporte público de León, los organizadores ya planean una mega marcha este 27 de abril del arco de la calzada a la presidencia municipal. Miguel Galán, camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.